No te olvides de darle una mega compartiaggazo en el video, darle un mega me gusta y entramos al tema de hoy día Mi amigo está enamorando con mi ex ¿Qué hago? Tres respuestas para ti, primero ¿Qué te importa? Ella es tu ex, no es tu novia Lo que ella deja de hacer o hace, no es problema tuyo, es de ella ¡Tragatelo cara! Aceptar, la perdiste ¡Caramba loco! ¿Qué está pasando aquí? Se cayó mi micrófono cara Ayúdame, sácame de aquí, que no puedo estar sin ti ¡Caramba eh! Ya comenzamos con todo eh Pero la verdad, hay gente que no acepta que han terminado cara Aceptar cara, la perdiste, nunca más la tendrás en tus manos truta Ya fue, ya lo perdiste mi querida, olvídate, ya está en otra Ahorita debe estar feliz en el parque ecológico Pero que dificultad, la gente se incomoda, ¿no? Pero mi mejor amigo está con mi ex, y ahora Cara, podría estar el enemigo con ella Tu tío podría estar con ella Ella puede estar con quien ella quiere, ella no es tu sierva, no es tu empleada, no es tu esclava, cara Es ex Y si es tu ex, ella no tiene por qué darte explicaciones Pero pastor, es que si sin a un mes pues hemos terminado, ¿dónde está el respeto? Respeto Bueno pues cara, pero si se han enamorado, ¿qué vas a hacer cara? No hay nada cara No hay nada truta No le vas a poder colocar un rastreador Estar vigilando, hay gente que no entiende, le sigue cara, y le sigue llamando, y le sigue Y él dice, no, es que voy a, para mostrarle a ella, que no desistí de ella Es que para mostrarle a ella, que todavía sigue le quiero Cara, no le estás mostrando que sigue le quieres Le estás mostrando que eres una guagua, que no acepta la realidad Eres un mini niña, que no acepta la realidad Truta, se fue Acabó Pará de estar gastando gasolina, yendo a su casa de ella Pará de estar gastando Uber con eso En vez de estar gastando dinero con eso, ofrenda a la iglesia ¡Ya! ¡Bincadera! ¡Bincadera! Esto de la ofrenda es brincadeira, ya No es ni mensaje subliminal Está en la hora cara, de darse cuenta de eso A veces nosotros, parece que se sienten dueños de la ex cara Se enojan cuando la chica se está queriendo juntar con otra persona ¿Quieres hacer su vida? Cuate, si estás tan enojado que ella quiere hacer su vida ¿Para qué has sido el principal participador del término de este relacionamento? Porque si ella terminó contigo cara, es porque eres un chato Si ella terminó contigo, porque eres un abusido Porque ella no te ama cara, porque se acabó Si no querías perderle, era que luches cuando estabas con ella No después de haber estado con ella ¡Muy tarde tus de acción, truta! ¡Muy tarde las de acción, bebé! No te pongas así, te voy a presentar mi prima ¡Ya! ¡Ay, cara! ¡De verdad! Muchas veces, una persona no, no consigue aceptar Se vuelven locos Terminale al cuate y vas a ver que el cuate se va a volver loco En cuanto él te dice, no, yo no te amo, yo te quiero, yo no quiero nadar con vos Pero después, papacho Cuando yo te la necesite Puta cara, cosen atrás, nosa cara, fatal cara Una pena, ¿eh? Una pena, señores y señores, de verdad, ¿eh? De verdad O sea que, tenías que aceptar la realidad Muchas personas cuando terminan, ellos no consiguen entender que Pucha, pero ¿y ahora? ¿Cómo mi amigo se va a meter con mi ex, cara? Yo no entiendo Pero ¿cuál es el problema? Es que yo la quiero ¿Cuál es el problema? Por es que él sabía ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué que ellos son? O sea, ah, no, perdón Oh, disculpa, es contra la ley No es cara, ¿dónde está la onza? Claro, puede ser, pero ¿qué onza? ¿De qué país? ¿Y por qué la ex te busca después de un tiempo? Porque se cansó del amigo ¿Lo ves, sí o no? No, cara, somos muy éstos, cara Nos desesperamos, ¿no? Y ahora, queremos saber qué está haciendo No queremos aceptar Que se ha ido y que todo eso Papachos, hey, lindo, bebé Aceptar lo que se fue Pajarito voló, pajarito voló Pajarito se voló, se fue Adiós 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 Shoshana ¿Han visto esta película los bastardos? Lo que la Shoshana se escapa, ¿no? Ahí el militar le dice, le grita ¡Bujibuá! No, no, no se entendió, ¿no? Dice que esa película es muy buena Es una ficción, pero es buena ¿Estás entendiendo o no, ah? Sí o no, bebé, ah A veces son muy dolidos, cara Qué cosa más fea Terminan con su ex, comienzan a hablar mal de su ex Que ella era así Que ella era de esta manera Que ella era una besta Una sonza Que ella andaba con otros chicos En cuanto estaba conmigo Qué cosa más fea estar hablando de la ex así Mal te zayas, cara Hermanita te zayas Hablando mal de ese chango Él me ha ilusionado Todo era una mentira Pero para ti te sirvió esa mentira por un tiempo, ¿no? Pero te has divertido con esa mentira por un tiempo, ¿no? Porque al final de cabo, tú sabías que era mentira Pero tú has insistido Porque uno se da cuenta cuando uno no le quiere Que uno no quiere aceptar esa realidad Uno se da cuenta porque uno no es inocente, cara Ay, ese maldito, ese animal Ay, me mintió Él me engañó, decía que me amaba Ahora mira, ni dos meses ha pasado Y ya está con otra Ok, no sé, no te va a usar por una Ni que hubiese sido su esposa Yo puedo entender, ¿no? Se han separado Esposo, esposa, él Ya que hay un tiempo, ¿no? De desesguardo Pero te enamorás, carajo Enamor... Ayúdame Ayúdame Sácame de aquí Que no puedo estar aquí Aquí hay un poema para los ex, ¿ya? Un poema para los ex, sector de poemas Vamos a leer el poema para los ex, ¿ok? Un, dos, tres, ¿sí? Pan es pan Vino es vino Tú te fuiste y otro vino ¡Jajajaja! Jajajaja ¡Jajaja! Caraba, caraba No sé, ¡Dios, eh! Caraba De verdad ¿Qué es eso de estar ahí? Ay, no, es que me ha terminado Ay, es que mira Yo ya está con otra Con mi amiga todavía Esa es una farsa, una Dalila Yo no sabía Yo le contaba todas las cosas a él Pero si están libres los dos Si se quiere ¿Cuál es el desorden? Yo no veo desorden Es mi opinión Puede ser una opinión diferente No hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno tiene el derecho de Ahora, otra cosa es poder ser casados Otra cosa, otro asunto Otro nivel, digamos Pero en ese caso no O sea, ahora hay que hacer una lista A ver, ¿quiénes eran las ex de mi amigo? A ver La Claudia La Yoselin No La Gladys ¿Quién más? Eh, Daniela Entonces con estas cuatro no puede estar Ojito, ojito A estas cuatro no puedes mirar Porque chicas de tus amiguitos A ver, fuera de mi lista A otras tengo que llegar Por algo han terminado Terminar significa están libres No son tus esclavos No son tu propiedad No te lo has comprado ¿Dónde está el certificado de garantía? A ver Esa chica es tuya ¿Dónde está la nota fiscal? Ay, no, mucho macanado, cara A veces mucho, sí, no sé Se me viene un espíritu de Zona Lisi, cara ¿Sí o no es? ¿Dónde está la nota fiscal? Es tuya Mostrame la nota fiscal A ver ¿Qué es tu propiedad? Yo no sabía ¿Qué es eso, cara? ¿Qué es eso? Que no puede, no puede tocar Sagrado es ¿Qué es eso, cara? No, pues papá está mal Está exato eso de ahí Eso de nuevo está bien Eso de ahí está exato, bebé Tienes que entender tres cosas Yo te voy a decir Cuate Te ha dejado No te pertenece No es tuya Ella nunca fue tuya Ella se puede ir alzato Que le pinte la ganas Porque ella es tu enamorada No es tu esposa Ni a la esposa No da para controlar Peor Pues a la enamorada Cara No da A la esposa No da para casar, cara No da Ni con cojiente Ni con colher de peso No da para casar, cara A la esposa Imagina Pues a la enamorada Cara No da No es así No es así Está mal Está exato Entonces eso de ahí está exato No puede ser No tiene que ser de esa manera Usted, señora Usted, bebé Tiene que entender, papá Que no es por así, bebé Ella no es tuya, cara Ella un día fue parte de tu vida Un día Ahora eres un pasado Aceptar No eres su presente Su amigo Tu amigo es su presente La madurez es decir Mi amigo Cuídele de ella No Yo ese fallé Puta Te aprobo, cara Ese ser maduro Y lo peor de ser ex Es que a veces Hermanas Las mamás Obviamente una mamá Siempre va a defender a la hija Ay, ese chico Ay, ese chico me lo ha terminado Me lo ha hecho sufrir a mi hijita Pero, hermana Recuerda de que tienes un hijo, hermana Y que tal vez un día Y que tal vez un día Y que tal vez un día tu hijo termine también con una chica Igualito van a hablar de tu hijo, hermana ¿Sabes por qué? Porque cada uno saca cara de su mugre No, no es así, ¿cómo es? No, no es así Cada uno saca cara de su... De su café, pues Cada uno saca cara... Bueno, no sé Ya, algo así Ah, cada uno saca pan de lo que se alaba No me acuerdo Algo así es, pero no sé Tienes que parar con eso Cara, tienes que entender, hermana Las mamás a veces no ven Lo destrozan al chango Que se ha hecho la burla de mi hija Que ha dicho que le amaba Venía aquí a la casa todavía Ya, hermana ¿Crees que él no más ha deshado, hermana? Tu hija también es... Tu hija, hermana Una bandidita también es Hermanita Tu hijo, no ve Un bandidita también es ¿Crees que tu hija es santa, hermana? ¿Crees que tu hijo es santo, hermana? ¡Mata, hermana! Los jóvenes Nosotros que fuimos jóvenes Yo digo fuimos Porque yo ya no soy Somos graves, hermana Nosotros los charlamos así A los papás Los deshacemos y deshacemos Y todavía hacemos Con que se queden a favor de nosotros Haciendo aquella carita Así me ha hecho, mami Bueno, 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 bueno Por eso no ve Nosotros tenemos que compartir el video Tenemos que dar el me gusta en el video Dale un mega me gusta Por favor Dale un compartillazo Puedes dar un compartillazo Por favor Por favor Dale un compartillazo, bebé Por favor Zey Papi Miren la verdad A veces papá, mamá Siempre quieren sacar cara Hay uno que otro papá Que no es así No, un papá o otro Siempre dicen ¿Vos qué habrás hecho? ¿Vos qué habrás hecho? ¿Por qué la chica está? ¿Qué habrás hecho? Hay papá así Pero hay papá que A veces siempre cree en el hijo Obviamente Todo papá es así Ya me imagino que Sonal va a ser así Ya me imagino El José Velázquez de papá No, de verdad Claro, ese instinto de protección Siempre está ahí Conectado Pero Hermana Tu hijito A veces los cuñados también No saben ¿Cómo te vas a llorar a mi hermana? Le he hecho llorar a mi hermana Le voy a zomper No adianta querer zomper A veces termina con su hermana Y ya no le hablan al cuadro No quieren saludar ¿Por qué? Oye, ha terminado con el hermano No ha terminado con tu amistad Es que mi hermana es pues Yo entiendo Mas tu hermana también ha esado Tu hermano también es Es que se ha aprovechado de mi hermana Tu hermana se ha dejado aprovechar Tu hermana querió que se aproveche Tu hermana escogió ser aprovechada Nadie ha puesto una arma Dejame aprovecharme de ti No Acabemos el programa Ya me he negado De verdad pues Tienen que parar con eso Cara Tenemos que entender Que terminaron No tiene nada que ver Usted con el chanco Con la chica A veces las mamás Que dan Esa chica Así me lo ha hecho sufrir a mi hijo Me lo ha hecho llorar a mi hijito A mi bebé Los cuñados igual Cara No quieren saludar No quieren saludar a ese cuñado Así me lo ha hecho mi hermana Yo le pillo en la cara Yo voy a zomper Cara zomper a tu hermana primero Porque si ella está llorando Es culpa de ella también Ella aceptó Ella decidió Los dos Ah pero es que me lo ha engañado Y crees que ella no sabía Guate Uno se deja engañar No lo engaña Uno se deja iludir No lo ilude Nadie te ilude Sin tu permiso Truta Porque te das cuenta Has pillado un mensaje Y dice Este mensaje que es Ah Es que no Es que no fui yo Mi amigo era de Bozach Agasó mi celular Y comentó Ah ya pues Una vez yo me he calentado Cara Yo atendí Una hermanita Una joven Pastor Yo no sé que hacer Sigo con él o no Porque hermana Es que Él ha ido a una fiesta No Como ha sido Ah es que yo vi en su celular Unos videos Con Unas chicas así Ah Y Y él me ha dicho Que eran solo amigas Y que él puede tener amigas Pero estaba abrazando Sabes Me diosaron Evidencia uno Segunda vez Pastor Una duda por favor Ya aconteció Pastor ¿Sabes? Él comenzó a comentar En otros facebook ¿No? Con las chicas Y encontré un mensaje En el whatsapp De él hablando Con una chica de amor Cariño Nos encontremos ¿Qué tal? En la salida Nos vamos Tal hotel Él hacía así Hacía así Y él ¿Qué te ha dicho? Él dice que su amigo De bozacho Agasó su celular Y comenzó a chatear Con su amiga Y ellos fueron Le he prestado Mi celular Ahora mírame aquí A los ojos Cara Mírame aquí A ver Mírame Mírame ¿Usted creería En un animal De esos? No Este Agasó mi celular Mi amigo Bozacho El colombiano Estaba charlando Con una chica Citándose Para ir a un hotel Fue él No fui yo A ver Ahora mírame Mis ojos aquí Mírame ¿Usted creería En eso? Responda por favor Responde pues Por favor Ya has compartido El video Ya has dado un amigo Compartille pues Por favor A ver A ver Dime ¿Usted creería En un animal De ese? A ver Si es sincero A ver Cuate Ahora déjame decirte Una cosa ¿No ve? No le quieres A la chica No necesitas engañarle A la chica Necesitas solo Dejarle a la chica No le quieres Cuate Dejale Ella no es tu dueña Tú no eres obligado A estar con ella No necesitas Engañarle a ella Dejale Caramba Ustedes creería ¿Ustedes creerían En eso? Mi amigo Me quitó El celular Y ahí Él estaba Chateando Con su amiga De él Y se estaban Citando Para ir al hotel Eso ha sido Yo he sido El bueno Yo le he emprestado Mi celular Era que no le empreste Amor Perdoname Y la chica Le ha creído Ay no Disculpame Señorita No no Disculpa No no Escucha No no Yo no creo Usted todavía Está creyendo En él Si pasó Sálgase A él Y no Te estás Amando A ti Le estás Queriendo Tanto A él Que te estás Desqueriendo A ti Estás Pensando Tanto En él Que te estás Olvidando De ti Y eso Está Esado Deja Que él Se transforme En un ex Dejale Ir Hermana Si Quieras Si quisieras Peso Te conseguías Aquí Con el veterinario Caramba Caramba No De verdad Y el cuate Inventa una mentira De esa cara O sea A ver Sete sincero Yo no sé El cuate Todavía tiene Un nombre Bíblico Pero imaginate ¿Qué se llama Él? Este nombre Bíblico Todavía ¿Usted ya lo creyó A él? Si pastor Yo le creí Ahora no sé Si ya no Ya no quiero Volver con él También Ahora ya no sé Y después Ha vuelto con él Entonces Por eso yo te digo ¿No? Yo te digo ¿No? Cuate No puedes Segurar a nadie Si vas a Segurar a quien No te quiere Vas a sufrir Si vas a Segurar en quien No te ama Vas a llorar No adianta Segurar a quien Se quiere ir Deja que se vuelva Un ex Dejalo Dejalo en paz Si quieres De comenzar Con su vida Con tu tía Dejalo ¿Quieres De comenzar Pastor Con mi hermana? ¿No? ¿Eres la dueña De tu hermana? Pero ¿Cómo pues Pastor? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Y tú has tenido ética Cuando has cesado con él? ¿Tu papá sabe Todo lo que has hecho con él? No, no ¿Y dónde está la ética? O sea que la ética sirve Para algunas cosas Y para las otras no Para las cosas Que no te conviene La ética Sirve Para las cosas Que no te conviene La ética no sirve Está exato Está exato Dejale Dejale Pero ¿Cómo pues Pastor? Este Con mi amiga Hermana Todas estas cosas Te ha engañado Si Te ha maltratado Si Te ha engañado Más de una vez Si Que sufra tu amiga Amigas tienen que Sufrir a sí mismos Seguro se llamaba Moisés No Juan se llamaba Y ese llama Se llamaba Moisés ¿Por qué piensas Solo en mi nombre? Cara Tienes que dejarlo ir Hermana Para con eso Deja que se vuelva Tu ex Y para de averiguar De su vida Uno se enoja Uno quiere Que mi amigo No No le voy a hablar Más a ella Porque está hablando Con mi ex Dice que está ¿Y qué? ¿Es prohibida de hablar? O sea que tú has terminado Las amigas Más se vuelcan Cara Eso me da rabia Cara Le terminas a ella Pucha Las amigas Todas Los amigos Todos Ya no le hablo Le ha terminado A mi amiga Ni le saludo Hola ¿Qué tal? Le terminó Le hizo sufrir A mi amiga Yo no voy a hablar Con ese tipo ¿Qué? ¿Eres abogada De tu amiga Ahora? ¿Eres contadora De tu amiga Ahora? ¿Qué hizo cara? Terminó con tu amiga No terminó contigo O sea En relación a amistad contigo Eso está mal Entonces ¿Me entiendes o no? Y se cortó la internet No puede ser No puede ser Que se cortó la internet Que bacana Cátame Ya no quiero seguir Si no estás aquí No puede ser 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 Hay tanta necesidad Escucho un grito en mi interior Es tiempo de hacer y no callar Amigos del Youtube, se cortó la internet acá Entonces estamos intentando reconectarlo con la idea del Facebook Ahorita vamos a intentar, ya vamos a... En el final, estoy desesperado Y ahora quiero el cambio Y ahora quiero sentirlo Y para vivirlo hay un precio Necesito anclarme en tu verdad En tu verdad Hay tanta necesidad Escucho un grito en mi interior Es tiempo de hacer y no callar Se acerca al final Se acerca al final Estoy desesperado Y ahora quiero el cambio Ahora quiero sentirlo Y para vivirlo hay un precio Necesito anclarme en tu verdad En tu verdad Estoy desesperado Quiero encontrarte Ya me cansé Estar así Estoy desesperado Solo quiero, quiero amarte Ya me cansé Ya me cansé No voy a volver Adiós Ya me cansé Chau